Huyente, comentarista, Carlos Rodé de Mola, Joaquín López Obriga, ¿cómo se llama? Que escribió ahora también en contra de nosotros, que es el mexicano que más gana en el periodismo, Jorge Ramos. Ese debe de ganar como unos 5 millones de pesos mensuales, si no es que más. Pero pues, no es que sea buen periodista, es que tiene una misión, proteger los intereses económicos, políticos, de la élite, de Estados Unidos y del mundo, y de México también.